Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de batallas pokémon usando el juego de cartas coleccionables online vamos a tener un duelo más así que voy a buscar un rival y apareció tx2 tick for you gané el lanzamiento de la moneda voy a ceder el turno tiene a pikachu yo recientemente incorporado en mi baraja a pikachu y a raichu pongo a jupa en la banca y listo el primer combate será entre magnamite y espinda tener dos magnamites debe tener alguna estrategia con ellos usó nido ball para invocar a un pokémon básico y es a pikachu al que esté invocando yo voy a darle energía espinda y voy a usar puño vacilante está jugando su carta n eso va a hacer que también mi mano sea barajada está jugando su carta n eso va a hacer que también mi mano sea barajada lo paralizó voy a ponerle casco de la suerte voy a ponerle casco de la suerte de esa forma si lo derrota al menos habré sacado dos cartas más por ahora eso sería todo mi jugada y termina mi turno eso sería todo mi jugada y termina mi turno por ahora eso sería todo mi jugada y termina mi turno muchas天 mal y Pikachu va a atacar con exceso de chispas También tiene espinda No atacó Ahí sí, le jugó a favor Y Pikachu entró en confusión Nuevamente va a aplicar un cambio en sus cartas y en las mías Va a retirar a su Pikachu 27 cartas y yo todavía tengo 38 Va a curar su estado Y derrotó a espinda Así que yo elijo a Galate Le uno mi carta de vínculo espiritual Y de esa forma ya lo podré mega evolucionar Cuando tenga menos cartas premio Así que voy a usar premios penetrantes Voy a escoger curación mejor Curación Y carta de energía Eso es porque derroté a un Pokémon X Entró en confusión Tengo dos caminos O lo mega evoluciono O lo curo Todavía puedo quitarle unos puntos por Por el estado en el que está Así que voy a curarlo Y se curará su estado Con eso Se rindió Le iba a dar Un fuerte ataque Su estrategia de Pikachu no funcionó Su mejor Pokémon fue Pikachu X Y Galate X Y fue una victoria en este duelo Eso sería todo Muchas gracias Hasta la próxima